¿Cómo invierten en publicidad online? Especialistas en marketing digital no invierten en publicidad online. Uno de cada tres no lo hacen. Vamos a analizar las razones. Solo dos tercios, 66%, de los especialistas en marketing digital gastan tiempo y dinero en publicidad online, según los resultados de una encuesta de 2018 de 501 especialistas en marketing digital. Un estudio más interesante podría ser una investigación de por qué un tercio de los vendedores digitales informan que no invierten en publicidad online, pero el informe muestra algunos otros hallazgos interesantes, aunque cuestionables. La encuesta descubrió que. Las redes sociales son el principal canal de negocios online para las empresas. Con el 86% de los encuestados que lo citan. Seguido de Display Banner, 80%. Y búsqueda de pago, 66%. Ese hallazgo parece desafiar el informe de ingresos publicitarios trimestrales de Internet Advertising Bureau y PricewaterhouseCoopers, que muestra que la publicidad en redes sociales está creciendo rápidamente, pero aún representa solo el 25% del total en línea. Otro factor aparentemente contraintuitivo es el hallazgo de que solo una minoría, 43%, de los especialistas en marketing digital utilizan actualmente publicidad de remarketing. Muchas empresas no valoran la publicidad de remarketing, o los anuncios en línea dirigidos a los consumidores que han visitado previamente el sitio web de una empresa o han comprado productos de una empresa, afirma el informe. Lo que sí tiene sentido son los hallazgos del estudio sobre cómo los marketers digitales priorizan sus objetivos publicitarios online. Impulsar las ventas ingresos, 23%, es abrumadoramente el objetivo principal de los especialistas en marketing digital. Seguido del reconocimiento de marca, 18%. Tráfico del sitio, 16%. Adquisición de clientes potenciales, 13%. Y conversión de clientes, 11%. ¿Qué opinas de todo esto? Comenta y contacta.